En este día inolvidable, reunidos hemos de estar Por ser el día de las madres, te venimos a cantar Pidiendo que Dios te guarde, llena de felicidad Escucha madre querida, esta mi humilde canción Despierta si estás dormida, permíteme tu atención Que Dios te dé larga vida, lo deseo de corazón Aquí te traigo estas flores, que en el campo las corté Con todas tus bendiciones, ningún fracaso tendré Tu amor es sin condiciones, con que te lo pagaré Cuando yo era pequeñito, tus besitos recibí Juntos tú y mi papacito, me vieron cuando crecí Con nada les gratifico, lo que sufrieron por mí Te traigo estas mañanitas, escúchalas por favor Son para ti, madrecita, las dictó mi corazón Con tu preciosa manita, échame tu bendición Aquí te traigo estas flores, en el campo las corté Con todas tus bendiciones, ningún fracaso tendré Tu amor es sin condiciones, con que te lo pagaré